Canal Oficial Star Productions Saliendo de mi casa escucho que me llaman Me doy media vuelta a la vez sin estampa Con lo que me acerco me noto bien rara Un poco mojada, media acelerada Ella me dice, pase, que no pasará nada No lo pensé mucho, que pase a su casa Ella dale palta, que tremenda gana Tenía otra cosa que yo decía, soy diabla Pa' lo que ve, pa' lo que se come Pa' lo que ve, pa' lo que se trepa Pa' lo que ve, pa' lo que lo prueba La bolita dice que la grilla ya no pega Ella es la bolita, mejor que la grilla Dopla a rodilla y se enciende a mi silla No se enamora, quiera toda hora Que le dé su tanda, pero con te gorra Ella es la bolita, mejor que la grilla Dopla a rodilla y se enciende a mi silla No se enamora, queda a toda hora Tiene de su banda, duro sin demora Oye, esto es pa' baby Es que te balanza la balanza Con el mismo DJ Vladdy DJ Vladdy Oye, dile a las bolillas Que esta vez andamos grabando Que no queremos cochineo Suelta, esto es otro perreo Algo underground Oye Subtitulado por Jnkoil